Vamos a seguir teniendo jóvenes que ya no aparecen. Increíble, por eso mi propuesta de mocharle la mano al corrupto funcionario que permite eso. Y no me voy a hacer para atrás. Sé que me lo van a preguntar, pero quiero mocharle la mano a aquel que permite que siga creciendo la impunidad y la corrupción en México. ¡Gracias! Estamos 40 años en este país que no ha pasado nada. Pero hay otras formas metiéndolos a la cárcel, no tiene que cortar la mano. Ahí nos cuesta. Eso se le hace muy violento. No es violento. Está bien, estoy de acuerdo en eso, pero lo acepto. Pero también usted tiene que... Y ya basta de mentiras, o sea, no hay que levantarle falsos para ganar rating. No hay que levantarle falsos al candidato culano, zutano, mengano. Si se habla, que se hable con pruebas. Y si no, que lo dejen avanzar como Dios manda. Tenemos que hablar con el presidente Trump, la canción vital. De tú a tú. Face to face. Yo por eso me salí del PRI, porque rebasan toda simpatía de la propia militancia, ¿no? Le entregan las candidaturas a quienes quizás no hacen un trabajo. Me da mucho gusto que se sumen a este movimiento independiente, que no somos un partido político. Ni queremos ser un partido político. Aquí se respeta la individualidad. Aquí se respeta el talento de cualquier persona que quiera sumarse a generar confianza. Creo que tenemos que hacer una campaña y bienvenidos a ella. O al revés. Gracias.